Como la edad de Josecito se fue Marlon a vivir Sí, pues cuando usted se juntó con José El Marlon que decimos ahorita Se fue como la edad de Josecito Ajá, es cierto, estaba bien chiquitito el patojo Bueno, entonces vamos a continuar con la adornada Bueno, entonces ya pasaron la mesa para allá Hoy sí, estamos listos Hay sol, está como palio, así como Ajá, vamos a intentar grabar de aquí para allá Vamos a ver qué tal se ve Ah, sí, de aquí sí Ajá, sí se ve O bien vamos a tener que cambiar la mesa O bien vamos a tener que cambiar el camaglora Va, entonces, hoy sí Va, listo pues Vienen los platos Plato y trajimos uno de estos Ajá Vienen los platos, vienen para Ah, esos son los, ¿cómo le llamo mamá? Los vasos Ahí está Ahí está Ahí estamos, hoy sí Hoy sí vamos a Es dice feliz cumpleaños F con la eco, es dice Sí Ely Ajá, aquí viene el recono Ely Ajá Y la zeta ya termina con qué? Unila Ely ¡Guau! ¡Y sabe leer! ¡Felicidades, Michelle! ¡Eso! ¿Y aquí? Ya conoce la letra, ¿verdad? Cumpleaños Uy, ya sabe Sí, ya ves O sea que sí Pero bien pícara O sea que sí Desde pequeño como que ya está aprendiendo más a las letras No, pues sí, eso sí está bueno Porque imagínense de que las letras, lo servicial Todo es Es muy bueno Porque después Este, ya sabe que son letras Que dicen Esto Esto lo trajimos Esto lo trajimos porque Este El cumpleañero es Es ¿Cómo le llama? Es hombre Espérate Ahí dice Cuarenta Cuarenta y tres años Tiene Cuarenta y tres años Tiene Ahí está Ah, sí, ahí está Treinta Cuatro Yo lo estaba poniendo Cuarenta y tres Bueno Entonces aquí está todo listo Miren Ah, faltó la Bueno, entonces ¿Dónde lo van a adornar? Aquí Lo voy a amarrar Para que lo venga Ajá Ahí lo van a Ahí lo van a ¿Qué le pasa? A ver, a mí ¿Qué le pasa? Ahí estamos Poco a poco Poco a poco Eso, ahí está Sí, ahí se va a empezar Ya cuando ya está amarrado todo Entonces se va a cambiar Se va a cambiar Ajá Es cierto Bueno, ahí está Verale amarrando Ya haciendo el nudo El nudo bien peligroso El nudo seguro Ahí está ¿Ve? Bueno Y gracias a Reina También por dejarnos Entrar aquí Y por avisarnos También de que Este Cuando iba a ser Su cumpleaños De José En el video Que subimos Lo dijimos De que si José Iba a decir Que sí Este Lo íbamos a venir A celebrar Y íbamos a ver Iban a ver ellos Pues el cumpleaños De José Y todo eso Una cena Porque ya no es Ya no es almuerzo Más que todo Ajá Es cierto Va Entonces Está grande Si no iban a comprar Mejor una bombita De esas Para aire Para inflar Pero Dijeron que había Bueno y todo eso Y a la final Solo uno Cacharon creo yo Va La Rebeca Solo uno Cachaste Ah Cuela Bueno Ahí está ayudando Josécito Miren Todo colore La cosa Es que se infle Vamos Josécito Ya está grande Que lo único Que tiene Es un poco Yo viste Que el rosado No se puede echar Porque el de cuarto No va Va Se pueden apartar Va Le hice más Ah sí Si va Va Entonces Solo apartan Lo que es el rosado Rosado y rojo Ese también El rojo Si se podía echar Eso es lo normal O sea Eso es como los tenis Usan hombres y mujeres Solo lo rosado Más que todo No se puede Bueno Vamos a respetar Las reglas del hombre Porque sí Ah mira Esa es la vejiga Por un lado Ese que está inflando La Marta Ahí parece color De la casa Color de la casa ¿Será? ¿Por qué es eso? Por el aire Va Entonces hay que hacerlo Más para la sombra Va Que sí Qué bonito Resalta Va No Eso está Nos hablando Ahorita Pues Un color Como verde Pálido Eso estoy pensando Desarmarlo Ese color Y echarle Un color En sí Es cierto Bueno Entonces Nosotros vamos a continuar Aquí ya En La preparación Del Chiquicumpleaños Simón Tenemos que ir A traer La La cosa El pastel La comida Todo eso Es cierto La cosa La cosa Invitarles O sea No invitarles Lo que compartir Mejor dicho Compartir Una cena Así entre familia Y a la vez También Festejando Su cumpleaños De aquel Porque ya ves Que pues Todos somos Todos somos Hermanos Va Si Le das De la gracia A Dios Por otro año Más Que Dios Le ha dado También La verdad Que ya Que ya Va para ¿Qué? Treinta y cinco Años Treinta y cuatro Tiene ahorita Dice Treinta y cuatro Entonces Nosotros Seguimos aquí Ala Miren Josecito Está amarrando Josecito Uno ahí También Miren Y eso Y eso no es rosado Eso Digo No es Anaranjado Ah bueno Entonces Sí Ese color No va Ahí va Reina Y a su mamá No le tiene invitado O algo así No está No está No está Ah Oh Yo pensé que Si Si le tiene invitado Pues Mucho más Que mejor Ahí que venga También a Darle la felicidad También a su yerno Vamos El abrazo Ajá Lo que pasa es que Mire pues Yo le voy a decir Sincero Como es una cena Familiar Es un Es algo Entre familia Entonces Se entra la familia También Lo que es la La suegra de José Bueno O sea Mi familia No es va Pero sí Está viviendo Con Con la hija De 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 la De la suegra De mi hermano Ajá O sea Es Con la suegra Tiene la hija Exacto Y por Si Así Supongamos Si por la mamá Tiene todavía su hija Es cierto Así verdad Bueno Todo es Es una cadena Todo es una cadena Mucha La verdad Entonces Yo pensé Que tenía Así como Envitado O algo así A nadie Entonces Tiene invitado No Porque como no Porque como no Me invitamos De acuerdo Si Pues No No Como Ahorita A la Temprano Salió Si puede Cuando venga Nosotros Nosotros Para poder Traer el pastel Pues Porque si Traemos un Gran pastel Puede sobrar Mucho Entonces Como no Hay muchos Invitados O sea No hay No hay No hay Más Entonces Nosotros Para traer El pastel Pues ¿Verdad? Pura navidad Pura navidad Se siente Pues sin casaco Para traer El pastel Y para traer La comida Bueno Ahí está Josecito Juntando Las vejigas Mira O sea Que las Las vejigas Rosadas Se apartaron Definitivamente Va Yo te dije Si va Pero como Yo normalmente A mi no me obedece Siempre Cuando a mi no me obedece Es que yo Porque no sé Yo no sé Nada de eso Sinceramente Hasta pues Hasta ahorita Es que estamos aquí Agarrando el rollo De esos cumpleaños Pues sí Para que combine La bolsita Rosadita Solo A la otra La chiquitilla Ahí está Sí Aquí en plan Porque voy a meter Unos así En medio Porque Este es el cumpleaños Es cierto Bueno El rosado No lo voy a echar Este no tampoco Solo el rojo Nada más Bueno El rojo Bueno Entonces Vamos a continuar Al ratitito Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos